La chía, cuyo nombre científico es salvia hispánica, es una planta originaria de las zonas montañosas de Sudamérica, de la cual se consumen sus semillas. Las semillas de chía poseen un gran poder nutricional y medicinal que data del año 3500 a.C., donde ya se utilizaban como alimentos y medicamentos. Su composición nutricional es típica de un alimento muy nutritivo, encontrando un 15 a 25% de proteínas, pero en particular las proteínas encontradas en las semillas de chía son proteínas de alto valor biológico y que contienen además entre un 30 y 33% de grasas, destacando el ácido alfa-linolénico, que es un omega-3, un ácido graso esencial. Pero también contienen omega-6, contienen un 26 a 41% de hidratos de carbono y un espectacular 18 a 30% de fibra dietaria. También contiene minerales y vitaminas. Miremos cuál es el primer beneficio del consumo de las semillas de chía, y es que las semillas de chía ayudan a controlar tu peso. Las semillas de chía poseen un alto contenido de fibra. La fibra es muy importante en las dietas hipocalóricas, ya que aportan valor de saciedad, así que necesitarás consumir menos cantidad de alimento en tu organismo y por lo cual reduces la ingesta de calorías extras adicionales. Adicionalmente, la fibra mejora la velocidad de tránsito intestinal, efecto que es muy benéfico para los pacientes que presentan problemas de estreñimiento. Otro efecto importante del consumo de fibra es la reducción de la absorción de las grasas. Cuando se consume fibra, éstas absorben gran cantidad de la grasa que consumes en la dieta, la cual es eliminada físicamente con la fibra, además que evita la formación de picos altos de glucosa. Por esto último, la fibra elimina compuestos cancerígenos del organismo, y por tal motivo el consumo frecuente de semillas de chía es muy benéfico para la salud de tu organismo. Miremos cuál es el segundo beneficio del consumo de semillas de chía, y este es que promueve la salud cardiovascular. Las semillas de chía, gracias a su aporte de ácidos grasos omega 3, proteínas, fibras y antioxidantes del tipo de los flavonoides, dentro de los que cabe destacar el ácido clorogénico, la quercetina, ácido cafeínico, miricetina y caenferol. Estos potentes antioxidantes evitan la oxidación de las grasas en las paredes arteriales. Lo que ayuda a que se elimine más fácilmente, evitando su acumulación en el organismo, evitando la aterosclerosis. Adicionalmente, los antioxidantes mencionados evitan el daño oxidativo de todos los tejidos del organismo, ocasionado por los radicales libres, evitando que se formen compuestos cancerígenos. Por tal motivo, el consumo frecuente de las semillas de chía evita la formación de eventos cardiovasculares y protege al organismo del desarrollo del cáncer. Miremos cuál es el tercer beneficio del consumo de las semillas de chía, y este es que es un poderoso antiinflamatorio, sobre todo articular. Últimamente, muchos investigadores hablan de los beneficios de las semillas de la chía en el tratamiento de la artritis. Este efecto es especialmente atribuible a la presencia de ácidos grasos, sobre todo alfa-linonélico, mejor conocido como omega-3. Este ácido graso esencial es un poderoso antiinflamatorio, que además de prevenir el proceso inflamatorio de la aterosclerosis, también ayuda en los procesos inflamatorios de las articulaciones, ayudando al tratamiento de los pacientes que presentan artritis. Miremos cuál es el cuarto beneficio del consumo de semillas de chía, y este es que la chía ayuda a la salud de los huesos. Las personas que consumen semillas de chía con frecuencia tienen un aporte importante de minerales que promueven la salud de los huesos, ya que presentan un aporte de calcio que cubre un 18% de la ingesta diaria recomendada. Adicionalmente, el aporte de magnesio y de fósforo y estos minerales en conjunto ayudan a disminuir el riesgo de padecer trastornos como la osteoporosis, y ayudan a controlar la pérdida de la densidad ósea. Miremos cuál es el quinto beneficio del consumo de las semillas de chía, y este es que las semillas de chía mejoran el rendimiento deportivo. Cuando realizamos deporte, es indispensable consumir proteínas de alto valor biológico, grasas saludables y otros nutrientes que actúan como fuente de combustible para que todos los sistemas del cuerpo funcionen correctamente. Por tal motivo, debemos incluir la chía en la dieta, y esta sería una buena opción para los deportistas y personas que realizan actividad física constante, ya que ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, fortaleciendo los huesos y formando fibras musculares. Pero miremos cómo debemos tomar la chía. La chía casi siempre se consume entera, se recomienda agregar dos cucharadas soperas, esto es aproximadamente 25 gramos, a un alimento líquido que puede ser agua, yogur, un batido de frutas, etc. y se debe dejar reposar por lo menos 20 a 30 minutos antes de ser consumido para que se forme un gel viscoso. De esta manera se facilita aún más la digestión. Es importante no colar las semillas para aprovechar el gel que se forma. Debemos tener precaución si es la primera vez que consumes las semillas de chía. Si este es tu caso, debes comenzar primero con una cucharadita pequeña al día, e ir incrementando el consumo cada 2 a 3 días, poco a poco, hasta que alcancen los 25 gramos diarios recomendados, ya que como tiene un alto contenido de fibra, puede producir distensión abdominal. ¿Cuáles son los pacientes que no deben comer la chía? O por lo menos deben consultarle a su médico, son los pacientes que presentan diverticulosis. Estos no deben consumir la chía, ya que pueden ocasionar inflamación. Si te ha gustado esta información, no se te olvide de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica, el canal de medicina y salud. Un abrazo y bendiciones a todos.